normalmente muchas de las cosas que aprendes son por pura casualidad y es lo que quiero encontraros en este vídeo en trabajos anteriores por accidentes se me ha activado el modo spotlight y he conseguido uno de los resultados más inesperados que nunca había pensado hacer antes así que creo que es bueno que hablemos en este vídeo cómo sacar el máximo rendimiento de este modo para que hagas vídeos increíbles pues en este vídeo quería enseñaros cómo usar el modo spotlight del Mavic Air 2 de forma que os haga conseguir unos planos increíbles sabéis por qué porque básicamente te tienes que dedicar a operar el dron y olvidarte de todo el gimbal se va a encargar el de mantenerlo siempre en el marco y de esta forma es como vas a conseguir grandes vídeos pues mientras preparo todo dejarme que recuerde rápidamente que es spotlight spotlight es uno de los modos de seguimiento que tiene el Mavic Air 2 junto con punto de interés y con active track y la verdad es que como siempre se nos activa por defecto y lo quitamos de en medio nadie presta atención a las cosas que se pueden hacer creo que Tarsicio dijo algo alguna vez en su vídeo de hacer maniobras complicadas más o menos es de lo que vamos a hablar esta vez pero creerme que esta es una de las grandes razones para comprar este drone por cierto quizás sería buena o volver al estudio y contar rápidamente qué es lo que se puede hacer con cada uno de los tres modos vamos empecemos por punto de interés punto de interés es aquel donde fijas un centro de una circunferencia un objeto de interés y el drone lo que hace es dar órbitas circulares alrededor de su objeto es probablemente uno de los primeros que incorporaron en los drones allá por el phantom 3 y que obviamente resolvieron la vida hicieron la vida mucho más fácil de un montón de pilotos si eres nuevo te recomiendo que lo uses de manera inmediata ahora es mucho más fácil que al principio donde tenías que definir el arco de la circunferencia el radio definir un montón de cosas que al final te hacían consumir la batería casi al 50% ahora simplemente haces un recuadro de ese objeto de interés y el drone hace todos los cálculos además en esta versión 3.0 hay dos cosas diferentes la primera es que es capaz de detectar si estás siguiendo a una persona a un vehículo a un barco y en consecuencia hace los cálculos en base a ese punto de interés y lo más importante todo en esta ocasión es que si el objeto se mueve el drone sigue haciendo órbitas alrededor de ese objeto aunque esté en movimiento de esa manera vas a conseguir un montón de planos buenísimos más aún incluso podrías conseguir un efecto parallax el siguiente es active track active track es el modo de persecución para entenderlo de esta manera el drone se pone a perseguir a un punto de interés igual como es capaz de detectar si es un vehículo una persona un barco hace los cálculos para hacer este seguimiento más preciso hay dos variedades uno es paralel y otro es traza traza es desde atrás siguiéndote desde atrás y esta es la parte de seguimiento el drone estará justo en la parte trasera y se mantendrá ahí hasta que decidas parar y usa los sensores frontales anti colisión y de esta manera pues a mí me ha funcionado bien en el 90% de las ocasiones lo bueno es que tú ves si llevas el control remoto en la mano cuál es el encuadre que estás teniendo y lo puedes variar arriba abajo derecha izquierda y de esa manera conseguir pues básicamente un encuadre mejor que el que te da por defecto lo que no me gusta es el modo para leer el modo paralel diría que únicamente lo uses en aquellas ocasiones donde sepas que no hay ningún obstáculo donde se pueda chocar porque como haya uno te garantizo que en el 70% de probabilidades acabarás teniendo un accidente como no hay sensores laterales el drone básicamente se fía al 100% de tu criterio te sigue en paralelo a la dirección que estás avanzando y aunque puedes conseguir buenos planos no es lo mismo que otros drones como el skydio que son 90 grados con ese objeto de interés y donde acabas con unas composiciones bastante decentes y por último spotlight el objeto de este vídeo el que no me cansaré de animarnos a que lo uséis porque ya veréis como de manera tan sencilla vamos a conseguir cosas increíbles cuál es la ventaja de este modo frente a versiones anteriores pues allá en los tiempos del mavic pro inicial el drone se quedaba fijo se quedaba estacionario y aunque era capaz de seguirte se quedaba fijo y no hacía más que eso ahora puedes mover el drone puedes moverlo en la dirección que te apetezca y vas a ser capaz de mantener el punto de interés siempre en el centro del marco por eso vas a conseguir hacer cosas increíbles como las que te voy a enseñar a continuación vamos bueno pues pongamos a grabar la cámara y a grabar en la cámara del mando me refiero y os cuento un poco cómo es este modo de punto de interés vamos a suponer que queremos fijarnos en ese barquito que viene por ahí entonces a veces con darle un pequeño toque a veces es capaz de detectar el barco está detectado increíble y como veis en la sección del medio pone spotlight ya está señalizado así que qué es lo que habría que hacer pues básicamente lo bueno que tiene este modo es que si tú giras tu control remoto en diagonal pues básicamente es capaz de seguir la trayectoria y siempre tener esa embarcación en el centro que es lo que nos interesa en este caso siempre volar despacio es lo que siempre recomiendo en este tipo de situaciones veis volamos manteniendo el barco demasiado rápido este vuelo el sol lo estáis viendo y aquí se nos ha estropeado este plano pero si cambio la altitud y básicamente me dedico a hacer una trayectoria en espiral como si fuera una espiral hacia arriba que es básicamente manteniendo el stick con altitud ascendente y girando a la derecha como podéis ver en esta imagen no puede ser más sencillo mantener un punto de interés en el centro de la imagen que al fin y al cabo es lo que consigue captar la atención de cualquiera que esté viendo ese vídeo si hacéis un plano que esté básicamente viendo el entorno esto no tiene ningún misterio porque eso es aburrido pero si hay algo donde mirar como es el caso pues la cosa cambia fijaros en el supuesto de que baje la altura como es en lo que estoy haciendo ahora voy a intentar que se vea el sol ya que ya me queda algo de rayos en esta hora dorada quizás pueda conseguir un buen plano como es este en particular si en este caso me voy hacia atrás por ejemplo pues el plano sigue siendo el correcto en este caso y como veis no ha podido ser algo más sencillo que esto vamos a hacerlo sobre una estructura que no se mueve es lo que recomiendo al principio más o menos cuando estáis practicando o quieres saber cómo entender este modo de vuelo por cierto es diría que es el primero que deberías usar si estás haciendo modos de seguimiento si quieres acabas de adquirir tu drone y quieres saber cómo va todo esto empieza con este porque básicamente no tiene mucha complicación entonces simplemente vamos a seleccionar este objeto de interés ya lo tienes seleccionado spotlight queda en el centro y en el supuesto en el que te muevas en lateral pues ves que la cámara siempre estará apuntando a ese punto de interés y la verdad es que no puede ser más sencillo en este caso ha perdido el punto de interés como veis pero para lo que nos afecta no nos importa porque como este punto está fijo la verdad es que en este caso este plano no puede quedar mejor suerte que aún tenemos un poco de rayos de sol por ahí atrás y esto hace que consigamos tener algo más decente por cierto cuidado con el mavic air 2 que no tiene sensores laterales y aquí voy un poco a ciegas a ver qué ocurre en cualquier caso como ese punto de interés siempre se mantiene en el centro pues el resultado ha sido bastante decente pongamos que ahora gano altitud y al tiempo que gana la altitud voy a girar a la izquierda como si estuviera haciendo una pequeña maniobra ascendente mirando siempre hacia abajo esto de manera manual creeme que sería imposible hacer pero con spotlight fijaros qué sencillo es y fijaros qué plano más decente nos está quedando con sencillamente haciendo dos movimientos algo hacia arriba y el girando hacia la izquierda con el otro no me diréis que no es fácil hacer esto y que no es sencillo tener buenos vídeos el que diga que no puede hacer buenos vídeos con el mavic air 2 usando este modo de interés es para colgarle otra de las utilidades buenas que es spotlight es para hacer dronies pongamos que somos capaces de identificar ese punto no ha sido capaz quizás estamos un poco lejos vamos a intentarlo de nuevo me voy a acercar ligeramente aunque como ahí se está detrás de una estructura es probable que aún no lo localice a ver ahora voy a intentar que me identifique este y es casi vamos a ver si lo consigo de nuevo a ver si consigo que me como veis llega a salir el signo más siempre ahí estamos ya me ha identificado el punto de interés de hecho de que salga un barco no me digáis que no es asombroso pues vamos a intentar hacer un un droni de ese objeto como veis es que es muy tentador tener el sol ahí de fondo y moverme a la derecha como en este caso aquí no me digáis me diréis que este plano no es sencillo de hacer y no tengo más que elegir spotlight y moverme a la derecha entonces pongamos que me gusta esa composición y quiero mantener ese plano que es lo que puedo hacer hacer un droni de manera manual para eso el stick derecho pulso hacia atrás y a medida que le estoy pulsando hacia atrás una altitud de 26 metros no tiene que pasarme nada pues ganando altura con el otro stick y este es el droni más sencillo de hacer manteniendo siempre el punto de interés de hacer y este es el droni más sencillo de hacer que es de lo que se trata una vez más no me negaréis que nadie puede hacer grandes vídeos con este maviker 2 esto es lo más sencillo de hacer y mirad qué plano estamos consiguiendo incluso es capaz de mantener en la lejanía ese barco que hemos seleccionado al principio si alguien me pone en los comentarios que no es tan fácil hacer vídeos con este dron es verdad que soy capaz de traerlo a mi podcast para que lo debatamos en directo porque esto no es esto no tiene discusión ninguna esto es sencillísimo un último consejo antes de usar este modo muchos podríais decirme y por qué no uso este punto de interés circular y me olvido y básicamente consigo el mismo vídeo hombre usar punto de interés en un objeto que se mueve también te va a hacer tener grandes vídeos pero si quieres aprender y llegar a entender cómo usar el gimbal arriba y al bajo que es lo que te hace tener grandes vídeos por ejemplo en este caso cuando subo hacia arriba y giro a la izquierda cuando hago combinación de movimientos es cuando tengo lo mejor fijaros ahora cómo se mueve el gimbal pero si en lugar de querer evitar hacer eso usará el punto de interés el de la derecha del todo que veis en esta pantalla pues obviamente el drone giraría de modo circular no variaría la altitud no variaría el gimbal y no conseguirías planos tan espectaculares como el que estás viendo ahora mismo este es uno de mis planos preferidos cuando tienes el punto de interés fijado estás muy cerca pero dejas que él se mueva y que sea el propio gimbal el que se esté estabilizando para ponerse en una composición mucho más de revelado recuerda que esa es una de las técnicas principales en cualquier vídeo aéreo que estés haciendo siempre trata de revelar si de alguna forma lo consigues mediante el movimiento del gimbal bien hacia adelante o hacia atrás por ejemplo en este caso hago el revelado hacia el punto de interés o si lo dejó quieto y básicamente al seguimiento continúa y la cámara se mueve hacia arriba como veis en este caso pues el revelado lo hacéis a la inversa cualquiera de los dos es válido pero no me negaréis una vez más que con este modo de interés con este modo de seguimiento esto es lo más sencillo que existe si incluso a partir de aquí podéis combinarlo desde la forma que más os guste si a partir de aquí queréis cerrar el plano en negro por ejemplo o cerrar el plano en algo más brillante para hacer luego una transición en blanco o en negro pues una vez más es lo más sencillo del mundo creo que este es el modo por el que todo el mundo debería empezar cuando acaba de adquirir un drone y no sabe cómo hacer un buen vídeo pues fijaros qué cosa tan sencilla básicamente te mueves y a partir de ahí pues consigues el plano que te interese es curioso hay veces que es difícil que consiga captar el punto de interés muchas veces se pierde muchas veces hay contraluz o es demasiado pequeño estás demasiado lejos y no funciona y otras veces ocurre lo contrario se agarra como una lapa a ese objeto de interés y no hay forma de soltarlo bueno en cualquier caso el truco está en mantener el contraste entre la imagen que hay detrás y la imagen que tú intentes captar mientras haya una clara diferencia entre color oscuro y color claro el funcionamiento de la app será sin problemas también puede ocurrir que si quieres ser algo más discreto puedes usar el zoom puedes usar el zoom 2x 3x incluso si estás haciendo material en 1080 y de esta forma será más sencillo captar el punto de interés y hacer el seguimiento aunque estés lejos se me va la luz pero por supuesto que duda cabe que la última utilidad que le puedes dar es hacer el selfie perfecto incluso te puedes mover no sólo el selfie típico que te vas hacia atrás sino que además lo puedes combinar de mil formas quieres ir hacia atrás te puedes poner en un lateral te puedes poner hacia atrás te puedes ganar altitud puedes volver al principio puedes combinarlo de mil maneras para que no sea el típico selfie y que además puedas conseguir esa imagen que quieras por supuesto siempre acabando revelando la escena de interés incluso sin mirar demasiado al sitio donde estabas buscando pues estas son las cosas que puedes aprender con el modo spotlight espero que hayas aprendido algo y mírame incluso me había traído mi drone FPV para conseguir grabar algo en esta increíble localización pero eso es lo que pasa cuando eres demasiado optimista suscríbete para no perderte futuros vídeos FPV porque te voy a enseñar cosas fáciles para animarte a que te lances a por ello también ¡Gracias! pues esto es spotlight no me negaréis que nos apetece ahora mismo salir corriendo a la calle y probarlo en cualquier situación porque seguro seguro que si es así te garantizo que te va a sorprender lo que vas a ser capaz de hacer un par de cosas a tener en cuenta antes de terminar por supuesto todo esto lo puedes combinar con todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos meses obviamente puedes tratar el color en de cine like obviamente puedes poner lentes anamórficas puedes hacer un montón de cosas que lo que te van a hacer es darle aún más enriquecimiento a tu trabajo si estás usando spotlight te puedes olvidar de centrar la cámara en el objeto de interés y preocuparte en este otro tipo de cosas busca el color perfecto, busca la hora dorada como en los ejemplos que habéis visto en este vídeo busca todas esas cosas que nunca tienes tiempo de pensar porque básicamente tu cabeza tiene que estar colocada en el encuadre que buscas como ahora esto te lo va a resolver este modo de seguimiento es el momento de dar el siguiente paso y de subir de nivel pues nada más muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayas aprendido algo y decirte de qué va a tratar el siguiente vídeo el siguiente vídeo será sobre esta maravilla que es una Naked GoPro básicamente te quedas con el objetivo y la placa base de la GoPro y todo lo demás lo desechas para conseguir una cámara súper ligera que puedas colocar en drones como este y que puedas tener unos planos que mejor te lo cuento en el próximo vídeo lo dicho muchas gracias por llegar hasta aquí suscríbete para no perderte ese vídeo y sobre todo para no perderte toda la lista de vídeos que crees sobre el Mavic Air 2 y nos vemos la próxima vez un saludo y hasta pronto adiós